muy buenos a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy os traigo otros top goles de fifa dice y si chavales quedan menos de cinco días creo queda poco para black ops 3 y también deciros que vais a verlo en pantalla ahora para enviarme los clips en 320 de calidad mínima luego yo lo renderizo y lo pongo en hd etc y podéis enviarme los vídeos a la dirección de correo que os pondré abajo en la descripción del vídeo así que comparte, dale like y hasta el próximo vídeo adiós y 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